El salterio era un documento dejado básicamente entre el pueblo cuicateco y el pueblo mexeco. Entre los cuicatecos había un señor de aproximadamente también 80 años, que a la secretaria actual me tocó tocar en uno de esos eventos que suelen hacer en el Estado. Cuando se regresaba a su pueblo, el señor le dio ganas de ganas, y en ese lugar no es un salterio, de pura tristeza la persona murió. Y en los cuicatecos nos quedamos sin salterios, nunca más hubo ya más un salterio. Entre los mixtecos, pues nada más con Tiburzo. Un día preguntamos si había más salterios en la mixteca, y un día nos preguntamos si hay más salterios en la mixteca, nada más que están guardados en la presidencia municipal, porque ya no hay quien lo toque. Obviamente que cuando, muchos le han dicho a los cursos, y porque no enseñan los jóvenes, pero los jóvenes cuando ven un montón de cuerdas, ya no se atreven a tocar, los que prefieren la guitarra, porque la guitarra tienen seis cuerdas. Pero cuando le dicen, aprende salterio, después de que ven la cantidad de cuerdas que tienen, simplemente no quieren. Así es que ahí, de ahí el valor tan importante, conservar la música de Santero. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Rafaelita. Es una de las piezas que se tocaban mucho en las fiestas, en las bodas, en las primeras comunidades en Santero Aguayo. Así es que vamos a escuchar este tema, Rafaelita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!